Instituto Federal de Telecomunicaciones Tutoriales iOS Video 10 Aplicación de OCR Office Lens Bienvenidos a este tutorial de tecnologías de asistencia para personas con discapacidad visual en iPhone. Mi nombre es Katia y vamos a aprender a utilizar la aplicación Office Lens. Ahora vamos a trabajar con una aplicación de OCR, es decir, reconocimiento óptico de caracteres. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, básicamente vamos a tomarle una foto a un documento y nuestra aplicación lo va a escanear para leernos en voz alta lo que dice. Nosotros descargamos Office Lens de Microsoft desde la App Store. Cabe mencionar que es una aplicación gratuita. Vamos a entrar. Vamos a hacer una breve exploración de la interfaz. Lo primero que tenemos es el flash que podemos activar o desactivar. El segundo botón es el de más opciones. Vamos a entrar. En mis archivos tenemos la galería de fotos que hemos tomado previamente. Enviar comentarios a los desarrolladores. Y el siguiente. Vamos a entrar aquí. Para utilizar esta aplicación será necesario que la víncules con tu cuenta Microsoft, es decir, algún correo de Hotmail, Outlook o una cuenta de Skype. Y seguimos navegando por la interfaz. Vamos a rastrear hasta el borde inferior de la pantalla. Y en los modos de cámara vamos a tener diferentes opciones con las que vamos a tomar la foto. Por ejemplo. Pizarra. Ok. Pizarra es, por ejemplo, si tú le quieres tomar una foto a lo que hay escrito en algún pizarrón. Documento. Esto te sirve para que tomes la foto de algún libro o menú de restaurante. Tarjeta de presentación. Justo para las tarjetas de presentación. Lo que va a hacer es que la foto va a enfocar un tamaño más pequeño, como el de las tarjetas. Foto. Y el de foto que no es muy recomendable cuando queremos hacer un escaneo de texto. Justo arribita de esta parte inferior tenemos el botón que nos lleva a la galería. Elegir una foto de la biblioteca. Botón. Ok. Si es la primera vez que utilizas la aplicación, te va a pedir permiso para entrar a tu galería. Y justo en medio, para que tengas una mejor referencia, arriba del botón de inicio va a estar el botón con el que tomamos fotos. Botón capturar. Botón. Ahora vamos a realizar un ejercicio para que veas el procedimiento. Yo voy a utilizar este libro para mi OCR. Entonces, lo primero que voy a hacer es deslizarme hasta la barra inferior para elegir qué tipo de foto es la que voy a utilizar. Entonces, me muevo. Modo de cámara. Foto. Ajustable. Muy bien. Desliza hacia arriba o abajo con modo de cámara. Foto. Y me voy a mover a documento. Documento. Ya que elegí que voy a utilizar el modo documento, ahora voy al botón con el que voy a capturar la imagen, que dijimos que está arriba del botón inicio. Botón capturar. Botón. Y es muy importante que aprenda a seguir las indicaciones. Mover hacia atrás. Por ejemplo, mover hacia atrás. Mover hacia atrás. Me retiro un poco. Mover hacia atrás. Listo. Use dos veces para capturar. Listo. Botón capturar. Atenuado. Procesamiento. Botón cancelar. Botón. Y en la parte inferior derecha voy a encontrar el botón de listo. Entonces, me voy a mover para allá. Imágenes 1 de 1. Botón listo. Botón. Atrás. Botón. La ventaja de esta aplicación es que me permite mover esta imagen a otra aplicación de Microsoft. Por ejemplo, la puedo vincular con PowerPoint o con Word. Pero en este caso, nosotros vamos a utilizar... Lector inmersivo. Lector inmersivo. Doy dos toques para activar. Lector inmersivo. Examinando texto. Puntos suspensivos. Se está preparando el texto para que sea más comprensible y fácil de leer en voz alta. Es decir, se está realizando el OCR. Examinando texto. Puntos suspensivos. Reproducir. Botón. Pulsa dos veces para que se lea en voz alta. Su madre quiso que fuera sacerdote, pero contraviniendo los deseos de esta en 1888 contra fonupcias con Cecilia Maygefer, con quien tuvo dos hijas. Pausa. Reproducir. Botón. Ok. Ahora, ¿qué otras cosas puedo hacer en esta pantalla? En principio, si me muevo a la parte inferior, empezando del lado izquierdo, tengo el botón de texto. Puntos suspensivos. Para cambiar la configuración del texto. Espaciado de texto amplio. Conmutador. Desactivado. Puedo cambiar el interlineado, si elijo el espaciado de texto. Puedo cambiar el tamaño de fuente con la que yo estoy visualizando el texto. Y además, sí quiero que haya un fondo detrás. Entonces, por ejemplo, yo voy a activar el espaciado. Botón para ampliar el tamaño del texto. Voy a ampliar el tamaño. Y, por ejemplo, el tema oscuro me va a poner el fondo en negro y el texto en blanco para un mayor contraste. Entonces, lo voy a activar. Tema oscuro. Muy bien. Voy a regresar a la... Cerrar mensaje. Pulsa dos veces para cerrar el... Ese era el primer botón, el de texto. Después, de bobinar. Botón. Reproducir. Reproducir. Botón. Botón de saltar adelante. Es decir, estos tres están vinculados a la lectura del texto. Ahora. Yo ya sé qué es lo que dice mi foto. Voy a ir al botón de atrás que está en la esquina superior izquierda de la pantalla. Atrás. Botón. Activo. Lector inmersivo. Y me regreso a la pantalla de exportar. Es decir, la foto que tomé, a dónde la voy a mandar. Como la aplicación está vinculada a mi cuenta Microsoft, yo puedo decidir si la mando, además, por ejemplo, a OneDrive, a Word, o incluso hay otras opciones como enviar por correo. Compartir. Encabezado. Outlook. Correo. Correo. Lector inmersivo. Lector inmersivo. Más aplicaciones. Más aplicaciones. Más aplicaciones, como Twitter. Otra alternativa que ofrece la aplicación Office Lens es hacer el OCR, el reconocimiento, pero a partir de una foto que tú ya tengas en tu galería. Para esto vamos a movernos al botón de la biblioteca, que dijimos que está a la izquierda del botón con el que tomas la foto. Bueno, entonces, vamos a arrastrar. Botón capturar. Botón capturar. Y uno antes. Elegir una foto de la biblioteca. Botón. Activo con doble toque. Encabezado. Fotos. Encabezado. Si es la primera vez que utilizas esta función, la aplicación te va a pedir permiso para acceder a tus fotos. Cancelar. Momento. Todas las fotos. Uno foto. Voy a elegir esta. Página uno de uno. Foto. Vertical. Botón cancelar. Procesamiento finalizado. Muy bien. Y me voy a mover al botón de listo. Ya sea que me desplace entre los elementos avanzando o bien, recuerda, en la esquina inferior derecha de la pantalla. Imagen uno de uno. Botón listo. Aquí voy. Y llegamos a la pantalla de exportar a, que es donde elegimos a qué otra aplicación de Microsoft vamos a mandar esta foto o bien pedimos que nos lea en voz alta. Vamos a buscar la opción. Lector inmersivo. Y activamos con doble toque. Examinando texto. Puntos suspensivos. Se está preparando el texto para que sea más comprensible y fácil de leer en voz alta. Reproducir. Botón. Doble toque para activar. Pensa dos veces para que se lea en voz alta. El marido de mi madre. Por eso vine a Comala y era ese tiempo de la canícula. Pausa. Reproducir. Botón. Ok. Ahora vamos a desplazarnos al botón de atrás que dijimos que está en la esquina superior izquierda. Atrás. Botón. Lector inmersivo. Botón. Y voy a mandar esta captura, esta fotografía por correo electrónico. Simplemente tendría que ir a correo, dar doble toque y decirle a qué dirección enviarla y la foto ya va a estar adjunta. Si por ejemplo el OCR no te quedará muy claro, siempre puedes regresar a la pantalla de exportar y pedir que lo vuelva a realizar. O bien desde exportar vamos al botón de atrás que está en la esquina superior izquierda y vas a regresar a la foto. Si tú le das aquí en cancelar, puedes volver a tomar una foto y entonces asegurarte de otros tipos de detalles. Por ejemplo, la iluminación o la inclinación con la que tomaste la fotografía. Voy a ir al botón de cancelar, que está igual en la esquina superior izquierda. Le vamos a decir descartar para que nos permita tomar otra o tomar otra foto de la galería. Y entonces aquí lo acomodo y me va a ir indicando si me alejo o si lo acerco, si cambio la inclinación. Estas indicaciones me las va a dar después de que toque el botón capturar. Mover hacia atrás, mover hacia atrás, mover hacia atrás, mover a la izquierda, mover hacia abajo, mover a la izquierda, listo, once dos veces para capturar, botón capturar, atenuado, botón cancelar, botón. Y tendría que moverme otra vez al botón de listo que está en la esquina inferior derecha. Botón listo, botón, atrás, botón, exportar, exportar. Regreso a la pantalla de exportar y otra vez decido a qué aplicación lo mando o busco el lector inmersivo. Si tu texto tiene dos páginas o más, puedes agregar la foto para darle continuidad. Es decir, no necesitas tomar una foto, mandarla por correo, luego tomas otra y mandas. Sino que se crea un archivo de estas fotos juntas. Ya que tomaste la primera, vamos a buscar el siguiente botón que está en la esquina inferior izquierda. Agregar una imagen. Y otra vez se activa la cámara. Entonces, ahora vamos a tomar una foto de la segunda página de mi texto. Igual, sigo las indicaciones que me va a dar después de que toque el botón de captura. Es importante mencionar que además, cuando esté lista la aplicación para tomar la fotografía, tu iPhone va a vibrar. Entonces, ahora sí voy a buscar el botón de listo que dijimos que está en la esquina inferior derecha. Y ahora sí decidimos a qué aplicación mandarla o le pedimos que haga el OCR de ambas páginas. Ahora vamos a ver cómo funciona la aplicación, pero con otro tipo de fotografía. Nos vamos a mover a la parte inferior de la pantalla. Ya que estoy en tarjeta de presentación, ahora me voy a mover al botón con el que capturo la imagen. Y voy a poner mi tarjetita de presentación sobre la mesa. Y me voy a mover a la esquina inferior de la pantalla para el botón de listo. Activo. Y en el caso de las tarjetas de presentación, lo que hace la aplicación es vincularlo o vaciar estos datos en OneNote. En colaboración con Ilumina, Ceguera y Baja Visión.